Por favor responde mi llamada Entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricia que son parte de fuego diamante Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo en tocar Que no a mi deseo de no verte más Para vos Diego Mix, de Doña Sonia Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al cual que ahora me quiera dar Por aquí entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricia que son parte de fuego diamante Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Calma mi deseo de no verte más Quiero mucho más que solo tu amistad Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh Yeah-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-am-2021 Gracias.